Ya estamos de regreso aquí en Ángulos para platicar en esta ocasión acerca del Paseo Ciclista Desnudo que va a llegar a su tercera edición en unas pocas semanas aquí en Guadalajara. Y para hablar acerca de ello tenemos el gusto de dar la bienvenida a Abdel Anahí. ¿Cómo estás Abdel? Hola Ricardo, bien, gracias. Gracias por invitarnos. No, al contrario, gracias por venir a acompañarnos y a platicarnos, invitarnos del Paseo Ciclista. Venimos a invitarlos a varios eventos. Muy bien, nos vamos a abundar dentro de un momento. Y Alfredito Romano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien. Gracias por invitarnos. Al contrario, gracias por venir a invitarnos cerca de este paseo. A ver, al principio cuando hace dos años, no hace tres años ya, se llevó a cabo el primero, a mucha gente le llamó muchísimo la atención porque era un asunto de morbo, pero decían, híjole, ir y encuerarme y resulta que sí fue mucha gente a encuerarse aquella primera vez. Pues sí, sucedieron varios detalles que llaman un poquito la atención. El primer año fue como por morbo y al mismo tiempo había un grupo de gente que quería hacer realmente la manifestación de manera efectiva y bien hecha. Bueno, recuerdo que el ayuntamiento en ese momento lanzó y dijo, no queremos desnudos, so riesgo de que los podamos. Ah, claro, había la amenaza de que la policía iba a estar vigilando la manifestación. Ajá, no, ella estuvo vigilando en automático, se estuvo vigilando la manifestación totalmente, que fue fuerte. Pero aún así, a pesar de todo eso, hubo mucha gente que nos atrevimos a desnudarnos completamente. Porque hay que decir que en esa primera ocasión hubo otros paseos en otras partes del país, y si mal no recuerdo, en Querétaro o en Guanajuato, sí hubo detenidos porque se fue detrás de ellos la policía y como se desnudaron completamente, se los treparon y se los llevaron al bote. Sí, se confundió un poco con esta cuestión de faltas a la moral, pero se pierde el objetivo que es una manifestación social. Entonces, mucha gente cree que es por la mera cuestión exhibicionista o por llamar la atención, pero sí tiene un trasfondo. O sea, obviamente, el desnudo llama la atención, claro, no estamos tan acostumbrados a ver gente sin ropa en la calle, pero pues tiene un trasfondo que es mostrar la fragilidad del cuerpo, porque pues es frágil, ¿no? Se nos olvida que es frágil, pero pues sí, sí lo es, ¿no? Entonces, el no traer ropa es simbolizar esa fragilidad, ¿no? En el sentido de que, bueno, si yo voy en mi bicicleta, pues una rama o cualquier cosa puede dañarme, ¿no? Entonces, aquí es, o sea, señor automovilista, yo no tengo nada que me proteja. Entonces, pues es más que nada el motivo de la desnudez, ¿no? Sí, porque muchas veces cuando se circula en la calle, el automovilista ve como un vehículo más al ciclista y también al motociclista, ¿no? A veces yo creo que ni como un vehículo, sino como un estorbo, ¿no? Ajá, también te estoy de acuerdo. Entonces, este, es muy duro para las personas que nos movemos en bicicleta por la ciudad, en particular de Guadalajara, este, donde el flujo vehicular ha crecido enormemente los últimos 10 años, movernos con seguridad, ¿no? Y con dignidad, ¿no? Entonces, como decía Abdel, este, uno de los objetivos, entre otros, este, de esta manifestación que es social y al mismo tiempo es política y al mismo tiempo es lúdica, este, es el, es el exigir espacios para el ciclista y el dignificar al ciclista como tal y por medio de algo que es muy sencillo y muy natural, la desnudez humana, ¿no? Claro, que de hecho, ahorita que lo mencionaba Abdel, se vinieron a la mente dos consignas que estaban pintadas en los cuerpos de los manifestantes y que han estado presentes en las dos manifestaciones. Una es, ahora sí me ves, ¿no? Y la otra es, menos gas y más, ¿qué era? Es que además la pasaron en inglés, pero bueno, ahorita me acuerdo porque además lo vamos a ver en las imágenes. Entonces, menos gas o menos contaminación y más cuerpo o algo así, también hay varias. Exacto. También hay otra que es el, un auto menos, ¿no? Un auto menos. Entonces, se lo ponen. Y bueno, al final de cuentas la gente usa su propio cuerpo para manifestar por medio de arte, por medio de, del, incluso del mismo atrevimiento de desnudarse en la vía pública para, para, este, dar a, dar a conocer un mensaje, ¿no? Que esa es la otra, ¿no? No, no, no se pone un lema para el paseo, sino que cada quien se pone en el cuerpo o en la bicicleta. El lema para que general sería desnudos ante el tráfico, si acaso, ¿no? Porque así es como muchas veces nos sentimos muchos ciclistas, ¿no? De hecho, creo que eres ciclista, ¿sí? Así es. Sí, entonces creo que a veces nos sentimos un poco. No tanto, y no todo el tiempo como quisiera, pero sí. Sí, sí, sí. A veces nos sentimos un poco vulnerables, frágiles, este, impotentes y el lema de desnudos ante el tráfico, pues, lo resume en esas palabritas y me tengo que desnudar acaso para que me logres ver, tú, señor automovilista, porque si me he visto me vas a matar, ese es el resumen, ¿no? Claro. Ahora, volviendo al asunto de la historia, en el primer paseo hubo, si acaso, unos 500 aventados y entre ellos, pues, la verdad es que había menos desnudos, no es que todos fueran desnudos. Ya el segundo prácticamente se duplicó la cifra de personas que fueron al paseo, fue mucho más lúdico y había unos que eran verdaderos performance, ¿no? Me acuerdo del chico este que es músico de Los Bomberos, si mal no recuerdo, que era un performance que te llevó... Sí, Mario, Mario... No me acuerdo, Barra y Bobitz, no me acuerdo cómo se llamaba. Que llevaba unas como salvavidas y era un performance y también había otro chavo, que si mal no recuerdo, tiene un café por ahí por Avenida Libertad, que era como una encarnación de una planta, como de una vidra, ¿no? De una planta, la naturaleza, qué sé yo, y el chavo se vistió con hiedra venenosa, no sé, pero el caso es que el chavo se caracterizó. Ahí estamos viendo parte de las imágenes de cómo el tráfico de repente se toma como un derecho, particularmente los coches, en andar en las calles y particularmente en las avenidas, donde no se permite siquiera la existencia de los ciclistas. Nosotros hemos platicado mucho sobre esta situación porque me ha sucedido bastante en mi área de trabajo, ¿no?, que cuando saben que defiendo mucho esta cuestión de la movilidad alternativa me dicen, oye, pero también los ciclistas no se fijan, ¿eh?, y también los ciclistas andan en no sé qué. Exacto, ahora hay como un nuevo debate, ¿no?, porque parece que el ciclista es el mal. Sí, mira, yo creo que hay un círculo o un triángulo vicioso muy dañino, que es el peatón odia al ciclista y al automovilista porque siempre lo quieren arrollar, ¿no?, pero no se fija tampoco como cruza o si él está cumpliendo con las normas también de vialidad. El ciclista se desespera del peatón y se desespera del automovilista porque, pues, no se puede mover, ¿no? Y el automovilista se desespera del peatón y del ciclista, ¿no?, porque están irrumpiendo su espacio donde él puede circular. Exacto. Entonces, todos estamos en el mismo juego. Y la verdad es que aceptándolo también, Abdel, es cierto que los tres, tanto los ciclistas como los automovilistas como los peatones, cometemos faltas al andar en la calle, invadir el espacio del otro y no respetar el espacio del otro. Y es que es cuestión de orden, ¿no? Entonces, cuestión de cultura básica, de respeto tu espacio, respetas mi espacio, quiero circular, te cedo el paso, pásale primero, qué sé yo, ¿no? Entonces, se trata de orden y de cultura. Claro. Sí, tiene sentido, a ver, lo que ibas a decir era que había como ciertas críticas. ¿Tú qué le respondes? Sí, mira, yo le comento que tan hay buenos ciclistas como hay malos ciclistas y hay buenos conductores como hay malos conductores, ¿no? Hay peatones muy responsables, hay peatones que deciden pasarse por el medio porque ellos consideran que es más seguro que en la esquina, ¿no? Y de ahí no los sacas. Entonces, yo creo que aquí el juego de la tolerancia es básico. O sea, todos necesitamos movernos, todos necesitamos llegar a nuestras casas o a nuestro trabajo. O sea, todos necesitamos de la movilidad para hacer nuestras actividades, ¿no? Entonces, pues, si lo pudiéramos hacer de una forma más organizada, pues, híjole, qué chulada, ¿no? Para todos, o sea, para todos en general. Entonces, lo que nosotros también queríamos, pues, enfocar en esta ocasión, en esta rodada, es esa tolerancia entre todos los personajes que conformamos una movilidad, ¿no? Este escenario de la movilidad. Y por eso el cuerpo, ¿no? O sea, el automovilista a lo mejor puede tener una estructura, si quieres, metálica, pero no deja de ser un ser humano el que está manejando. O sea, el auto no se mueve por sí solo. Hay alguien que está metiendo velocidades, hay alguien que quiere rebasar, ¿no? Entonces, o sea, la cuestión sería empezarnos a ver a todos como sujetos de movilidad y no como que la movilidad soy yo y no existe nadie más, ¿no? Claro. Como iguales, ¿no? Como iguales, exacto. Como iguales. Como iguales. Porque hay una frase muy curiosa de una amiga que dice, ¿no te has fijado que la velocidad perfecta es la propia? Si alguien va más, con una velocidad alta, dices, no, hombre, qué loco. Exacto. Y si alguien va más lento, dices, oye, ¿qué le pasa? Acelérale. Acelérale. Ajá. Entonces, sí, sí, más allá de la broma, o sea, la verdad es que sí es una realidad, ¿no? O sea, estás tú manejando y a veces se te olvida la tolerancia por completo, se transforma la gente, ¿no? Y yo también conozco a ciclistas que, pues, son también un poco irresponsables, ¿no? Exacto. Entonces, digo, no es como que queramos agarrar un estandarte de reivindicación y, ah, todos sean ciclistas y porque es lo mejor. O sea, también asumimos que hay gente que es muy irresponsable en la bicicleta, pero el punto es empezar a cambiar ese tipo de actitudes. Así es. Bueno, pues, vamos a una pausa. Después de la pausa seguiremos platicando acerca de este paseo ciclista al desnudo. ¿Dónde surgió en el mundo? ¿Es una especie de moda o es un movimiento que llegó para quedarse? Eso platicamos. No se vayan. Regresamos. Esto es Ángulos. Esto es Ángulos.